Soy como el río, que diga y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, como frío, no hay vacío Que son como el lobo, que cansa y se va Un lobo domesticado, que no diga y que besa y se va Un lobo domesticado, que no diga y se va Un lobo inamorado, que no diga y se va Un lobo domesticado, que no diga y se va Un lobo inamorado, que no diga y se va Un lobo domesticado, que no diga y se va Un lobo inamorado, que no diga y se va Un lobo domesticado, que no diga y se va Un lobo domesticado, que no diga y se va Un lobo domesticado, que no diga y se va Un lobo enamorado, un lobo enamorado, un masculino también Te han dicho de mí que soy como el río, te han dicho que soy como el río Para mí, polino, un lobo enamorado, un masculino también Gracias por ver el video